¡Tiroteo! Hasta que por fin se empieza a jugar en este mapa Lo que es complicado de que Hay algunos mapas que no te salen a la primera Pero pues vamos a intentar ¿Qué tal nos va ahorita? ¿Sabes? Este mapa lo quise jugar con Carter Porque sé que como que en este mapa está más tranquilo Y como que no le da el tono de Emily, ¿sabes? Emily es muy así, muy pesado Muy de aquí para allá, ¿sabes? Con Carter en este mapa Bueno, Emily siento que en este mapa no No le quedaría muy bien, ¿vale? Entonces vamos a tratar de jugar aquí con Carter Pues a disfrutar más que nada, ¿sabes? A disfrutar, señores Ahí hay un jefe, por lo que estoy viendo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ayuda, ayuda, ayuda Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias, gracias El crimen me estaba andando Me estaba andando Para llevar, ¿eh? ¿Ya se le hubo muerto el jefe? Yo creo que sí, ¿no? Cuidado, 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 cuidado No sé si lo maté, en serio, no sé si lo maté Yo espero que no sea así Si viene un jefe Si viene un jefe Pues ahorita la copillamos Para que sea más fácil, ¿sabes? Pero, pues Ya no nos falta Un noble Para terminar estos mapas Ya después jugar al Les cortan que Uno quisiera Pero, ya casi completamos esto Y ahora más falta este Metemos la navesita Ok, ¿tenemos falta de batalla? No, tenemos comando Vamos a jugar con lo que podamos Porque si no Vamos a estar Matando a los compañeros, ¿sabes? Me lo voy a dejar ahí Para evitarme Suicidios Ok, se van Bajan a la Del lado izquierdo Derecho Y van a entrar por este El teatro principal, ¿sabes? Ok, matamos a varios No sé, pero a veces lo digo Cuando quiero jugar con un personaje En tal mapa No me sale a la primera Tengo que jugar con otros 3, 4 mapas Y esa sí tengo suerte Y si no A lo mejor me olvido de grabar Y me voy a dormir No me voy a dejar nada No me voy a dejar nada Bien, al menos matamos a uno En el otro video En el otro video de Jump Morí una vez No me equivoco Fue algo muy gracioso Ok Salí muy bien eso La nave, la nave, la nave Me pregunto si Ah, sí Menos mal que lo vi El último, ¿eh? Yo creo que me voy a llevar El arma de ese pequeño Yo creo que con esta arma Sí me sacó Siento que en este mapa Casi no salen Muchos enemigos No está tan emocionante Como en otro Donde están Cápsulas Este Ataques aéreos Me siento como que este mapa Estuvo más Más Es, ¿sabes? Inicia Colina Entra Van a caer Van a caer Van a caer Ay, ay, ay Vete, vete, vete Vete ¿Qué pareces, mamá? Es lo que me chocan Es lo que me chocan Es lo que me chocan Esos cabrones, hijo Nomás lo vi que venía Y traté de escapar Pero mira, no sirvié de nada Tienes el martillo, hijo Va a salir, va a salir Y lo más lo de todos Todas mis armas Cayen al lado Ya había visto algo interesante por acá, ¿sabias? Sí, todo se cayó por allá. De modo, allá para que ya le guste. Vale. Cuidado, cuidado con el micrófono. Bien. Ok, creo que esa bobina no más estaba de lado. Muy buena onda. Oye, ya me está dando sueño. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Entonces llevamos dos videos sin morir y dos videos con muerte. No toques videos sin morir y dos videos con muerte. ¿Te mueres por aquí? No hay changos, no hay changos. Tengo una sorpresita. Qué buena va que hice. No se esperaba en eso, eh. No se esperaba en eso, eh. Ahí puedo que ves. Eso sí me ha gustado. Eso sí. Y el más falta del medio y el de la orilla. Orilla. Pero me voy a llevar uno de esos para no costar tanta munición. Me das en tus brazos y para. Ok, mira, miren. No, sí, pero siento que está... El de plasma está muy potente. Voy a dejar la mente fuera de mi cabeza digital. Cárter, 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 líder del Equipo Noble. Que mire, y a pesar de que lejos de disparar ¿Cómo se muere? Maten a ese chango, por favor Disculpan, ese me llevo una mala vaca Siento peligro, ¿sabes? ¿Por qué lo di? ¿Por qué soy el líder, sabes? Cancelo, cancelo, cancelo Eh, se la voy a tomar en el juego Muy bien, lo iba a matar yo, pero digo Es mi munición, es mi munición Luego la chistosa de este, es que hay algunas naves que se enciman Que no avanzan, lo que deberían de haber hecho Y veo munición ¿Esto ya se van a atorar ahí? Vealo Vealo Espera Oh, 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 oh Está liberando Es mío Es mío Es un martillo, es un martillo Ah, es un martillo La veo golpear y sentí que iba a ser mío Ok, yo no me asalto aquí en medio Mira este Hunter, eh Oh, es un brazo No sé, pero siento que los Hunter en Halo 5 son más complicados Y en Halo Infinite, ¿sabes? Bueno, en Halo 5 tienen dificultades Especialidades O clases, ¿sabes? Pero aquí pues, son como que de papel Ok, sentí que aparecieron acá Ah, sí, sí Güey, esa granada Esa granada, nada más vi que se lee de la nada Carter, Carter, champion por mí, champion por mí Ah, sí, se lleva en vivo Sí, que se muera el compañero Que se muera, que se muera Mío La parte Muy bien, ahí así como van bajando Me van dos Oye ¿Dónde está un jefe, no? Ah, tremonio, tremonio Tril, hago previstas Jefe de papel, ¿sabes? Muy bien Muy corta esta partida Y un poquito tranquila Misión completa La parte La parte La parte La parte La parte Y un poquito Que se muera Más